Goldman Propiedades presenta esta casa reentera de tres pisos con 484.62 m2 habitables ubicada en el sector Nueva Aurora, al sur de Quito. Piso 1. Dos parqueaderos cubiertos, un local comercial de 54 m2 con un baño social, una bodega y patio con piedra de lavar. Piso 2. Dos departamentos completos, cada uno con dos habitaciones, un baño completo, sala, cocina y comedor. Terraza con piedra de lavar. Casa ubicada en excelente sector comercial, cercano a bancos, entidades financieras y diversos comercios. Goldman Propiedades. Territorio inmobiliario.